Una que era para dar uniformidad a la adiós Nosotros trabajamos con los uniformes cuando hablamos de 75% Uniformidad no solamente Por eso el software que uno usa en inglés a datos Y vamos viendo la cantidad, el crecimiento, el ritmo de crecimiento de la ave Sin embargo esos ritmos se pueden ver enterados por varios factores Que son los que se mencionan anteriormente en las factores de restricción Sin embargo cuando tenemos una uniformidad inferior al 65% Estamos hablando de que el otro está totalmente uniforme Y aquí se pueden ver que las causas pueden ser múltiples Una es que no se haya hecho una buena selección del tamaño del huevo para la incursión Y por lo tanto se sacara un huevo mucho más pequeño Y obviamente los ritmos de crecimiento son directamente proporcional al tamaño del huevo Lo otro es que a lo mejor la frecuencia de alimentación no esté adecuada O simplemente que no exista la cantidad suficiente de comederos Y que exista mucha aglomeración o competencia por ir a buscar el recurso alimentario Y esas cosas van a ir generando desuniformidad ¿Y cómo se manifiesta? Tamaño más grande que otro Entonces cuando pasa eso nosotros podemos hacer el sistema de restricción alimentaria Que no sé si recuerdas que hablábamos del sistema de skip day Es decir, alimentar día por medio Pero la alimentación que viene suspende el día martes Por ejemplo se la doy previamente el día lunes Por lo tanto no hay una restricción en cuanto al aporte Sino que una restricción de días al acceso al alimento Y lo otro que me servía la restricción alimentaria Era para sincronizar la ovoposición Porque existen aves que son de ciclo largo o de ciclo corto Aves que ponen en la mañana que ponen en la tarde No son aves que están en una fase de vuelta cada 24 horas Eso se puede regular ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos una sincronización de la ovoposición mediante esta restricción de libertad Por lo tanto nos puede servir para estos dos fines en particular Ahí están los sistemas de restricción que se pueden realizar 6x1, 5x2 o sencillamente el sistema skip day Luego hablamos con respecto al tema de la relación entre la ingesta de energía y proteína Y teníamos que la relación de ingesta de proteína El punto fundamental es la proteína La proteína marca precisamente lo que es el desarrollo del éxito de la productividad Con respecto a la producción de huevo Generalmente el factor limitante es la proteína La energía no tanto ¿Por qué? Porque si yo tengo un factor limitante de proteína La energía, el ave tiene la capacidad de tomar esa parte energética Y restar una fracción para transformarla de manera proteica Por lo tanto igual va a obtener proteína si es que yo tengo el factor energético Sin embargo lo que va a disminuir es el cubrir cierto el porcentaje O el requerimiento de mantención Ustedes saben que se requiere o tenemos que tener cubierto lo que es el requerimiento de mantención Y el requerimiento de producción Sin embargo si se viene afectada esta circunstancia El requerimiento de producción es el centro cubierto Por lo tanto disminuye la postura de huevo Sin embargo en una relación de energía y proteína lo fundamental es la proteína En cambio si es que falta la energía No existe la capacidad de conversión del factor proteico hacia un factor energético Por lo tanto la relación cliente tiene que ser igual Acuérdense que trabajamos con relaciones de En fases de crianza En fases de 17 En fases de 18 hasta 19% proteína Y en fases de plena producción La proteína la bajamos al 15-16% de producción a menos Esto ya lo vimos Peso Directamente proporciona el tamaño del huevo La uniformidad de los lores también hablamos De que depende de la uniformidad Todos estos conceptos los conversamos En esa clase también hablamos con respecto a lo que son las proteínas, energías, vitaminas y minerales Pero además falta algo fundamental para cerrar el ciclo de la primera concentración energética No voy a avanzar en eso Porque obviamente sería irnos muy atrás Así que ya se comenzó Esto ya está subido arriba Hablamos de alimento energético Para formular una dieta ¿Qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener Lo que son los concentrados por los insumos de energía Proteínas y vitaminas y minerales Pero además falta algo fundamental Para cerrar el ciclo de la primera concentración energética ¿Entienden que haciendo? El agua Que muchas veces uno se olvida Y es parte fundamental de la dieta El agua tiene que ser lo más inocuo posible Tratar de tener un agua que no esté ni alcalinizada Y tampoco tenga tantos efectos de pH Y alteraciones de pH Y sustancias de cloro Es que tenemos mucho cuidado con lo que es el agua potable Con respecto a la presencia de cloro No por un problema que les cueste digerir O que tengan problemas para resumir El tema es que la mayoría de las hormonas se administran por esa vía Y si tienen sustancia de cloro Ese cloro va a ir inactivando lo que son la inoculación de antígenos Por lo tanto uno puede poner soluciones para controlar la producción de cloro O simplemente aplicar leche semidescremada en polvo De manera de que en cierta forma lo haga mucho más resistente De todos los antígenos que estamos vacunando El maíz 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 El no es un positivo El factor tóxico que contiene es principalmente los que son los tarinos Y por lo tanto pueden ejercer acciones sobre la enzima digestiva O evitando, cierto, que se pueda incorporar bien estas raciones La cebada podría sustituir al maíz, en caso de que no subiésemos maíz, pero también tiene un aporte electrónico importante. La característica que tiene la mayoría del grano, la gramínea, es que el contenido proteico es bastante bajo, solamente el contenido energético. Avena, también es importante, tiene un factor restrictivo que no va más allá del 15%. Es decir, nosotros podríamos, si incorporamos avena, dar un 15% más sobre la nación, ¿ya? ¿Y por qué? Especialmente está dada por la cantidad de fibra. Ya, la cantidad de fibra, no debería ser más allá del 10%, acá se puede olvidar un poquito del 15%, pero no más allá del 10% de monogástricos porque la resistencia de fibra en general lo que hace, aumenta el tiempo de danza a nivel de movimientos peristácticos. Por lo tanto, los que son bolos alimentarios, ¿cierto?, pasan con mayor rapidez, tienen menor tiempo de contacto con la biodiversidad. Tienen, por lo tanto, no hay tanta absorción. Y, por ende, la captación de los nojetes, tendrá que ser mucho más bajo cuando hay presencia de elementos fibrosos que van a generar en este momento el peritáctico. ¿Ya? Ahora, el trigo también nos sirve, sin embargo, es muy similar a lo que es el maíz, no tiene características antónfila, por lo tanto, carece un poco este regimento. Y en caso de que se pueda incorporar a la adoración del ave, lo ideal es chascarlo lo más posible, molerlo, por el riesgo que puede generar, ¿cierto?, la ruptura a nivel de la vida oral en las aguas. La curagüía también es un elemento importante, que tiene un factor restrictivo, es alto en taríos. ¿Ya? Sin embargo, tiene una acción bastante importante con respecto a la estimulación de la ruptura. No se tiene que dar más allá de un 15%, porque es limitante. ¿Ya? Generalmente, uno lo limita al 10%, yo en lo personal lo limito al 5%. En el caso de la prueba, arroz, no se utiliza mucho, a no ser que sea arroz de barrido, que es mucho más fácil de poder recibir. Tiene características muy similares a lo que son los elementos de grano que hablamos, que realmente me pareció lo que es el maíz, pero que es el aceite de la santón. Luego, eso con respecto a los alimentos energéticos. Con respecto a los alimentos energéticos, tenemos esos insumos los cuales podemos usar para formar la hiena. Luego tenemos los subproductos, que nos van a servir como elementos de sustento, de sotén para la formación de hiena. En este caso tenemos la harina o apetite de higo. La huelga tiene una característica que es bastante o en alto en energía metabolizable y calorías. ¿Ya? Y generalmente, también tiene la característica de que, aparte de la energía aplicada, también entrega una alta porción de proteína. Este es importante dentro de las dietas de aves, sobre todo para maximizar los tipos de dietarios y tener una base que sustente, ¿cierto?, la alimentación. Bueno, esta es muy fina, por lo tanto, cuando utilizamos granos, de ahí que viene la importancia de hacer un buen mezclado y una buena trituración de los alimentos energéticos. Por eso quizá hablan que cuando uno está formulando alimentos, debería formular una trituración más o menos entre 3 a 3,5 milímetros, de manera que se puedan utilizar lo más posible las dietas y que no exista selección de las aves para el consumo de alimentos. Si utilizan, por ejemplo, los granos de maíz poco triturados, al maximizar, lo más probable es que existiera una alta selección por parte de aves del grano, dejando de lado lo que son las otras fases proteínas. Y la idea es que sea lo más o menos posible para que consuman todo el concentrado. El peregrisado también es una opción, se puede hablar pere, la diferencia es que el pere muchas veces al ser una estructura grande, lo que podría suceder es que en cierta forma el contacto de los centros de saciedad que tiene el estómago se puedan estimular y por ende, que hayan saciado sin que ellos puedan consumir la mayoría de la cantidad de energía metabolizable que necesitan para producir. Hay algunos aditivos que es la remolacha, yo me imagino que recibe el contacto, existen, las dietas tienen que ser, aparte de que sean altamente nutritivas, también tienen que ser altamente digestibles, pero también tienen que ser palatables, ¿ya?, y ¿en qué va la palatabilidad en el sabor, en el gusto? Puede ser una dieta extremadamente alta en el nutriente, sin embargo si la palatabilidad baja, el consumo también va a disminuir. Por lo tanto en ese sentido, existen algunos aditivos que podemos ir incorporando para incorporar esta palatabilidad. Una de ellas es la melaza, que viene de la remolacha y principalmente le da un sabor más bien dulce a los alimentos. Lo que sí tiene un contacto de efectivo de un 5%, porque más allá de eso, genera efectos en laxantes, y hasta se genera el cuidado. Otro elemento que es parte de la dieta, parte de la hueste mineral y el electrónico, es la sal. La sal sirve para mejorar las características eléctricas, mantener el equilibrio ácido-base, pero también es un agente que nos permite mejorar la palatabilidad a lo alimento. Sin embargo también tiene un factor restrictivo, recuerden que la sal tiene mucha acción sobre la testosterona generalmente, y produce retenciones de líquidos, ¿ya? Entonces tiene que tener bastante cuidado y ser restrictivo con eso. Por otro lado tenemos los alimentos proteicos, o los insumos proteicos, como tenemos, como está el aspecto de maravilla. La característica que viene es que cuando denominamos un alimento o insumo altamente proteico, es decir que las cantidades energéticas son bajas. Son pocos los alimentos o los insumos que aportan armas, ¿ya? Entonces en este caso, el aspecto de maravilla es altamente rico en proteínas, por lo tanto tiene baja cantidad de energía. No tiene un factor anti-nutricional, tóxico, por lo tanto no hay problema en la incorporación del alimento. Lo único que sí es que cuando nosotros aumentamos mucho la cantidad de proteína bruta, los consumos voluntarios tienden a disminuir, ¿por qué? Porque aumenta el incremento crónico, por lo tanto en ese sentido la cantidad tiene que ser bastante restrictivo, ¿ya? También hay que tener mucho cuidado con el aumento de proteína, sobre todo a nivel de estas temperaturas que se van a generar, ¿ya? Realmente cuando hay altas temperaturas, la cantidad de proteína cruda no es muy beneficiosa, sobre todo si estamos utilizando una proteína de baja digestibilidad, y luego vamos a ir conversando. ¿Por qué? Porque en cierta manera va a ser dio con respecto al crecimiento y a la producción en sí. El afección gira-sol, ya si ustedes se dan cuenta, tiene un alimento que tiene un porcentaje de solo de 35 proteínas. Ahora, hay que tener mucho cuidado, y no quiere decir que un alimento que es altamente proteínas sea muy bueno, ¿ya? Y eso lo podemos ver, ustedes pueden ir a los supermercados, ver que se dio el cachorro, y le van a estar indicando la cantidad de proteínas de 24 o casi el 26%, muy similar a lo que puede ser los caucas, los mejores alimento, pero no por eso, quiere decir que es una excelente fuente proteína. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la proteína es la unión de 50 aminoácidos que se unen entre sí, mediante el nácer típico, ¿cierto? Sin embargo, no quiere decir que las 50 aminoácidos que se unen son precisamente los aminoácidos de alta digestibilidad. Ya porque una cosa es la digestibilidad, y otra cosa es la disponibilidad, ¿verdad? Y la disponibilidad es lo que me está otorgando en el caso de la proteína. Acá me está otorgando un 35% de disponibilidad proteína. Sin embargo, puede ser que la digestibilidad sea baja. Entonces, no hay que estar engañado con respecto a que un alimento de alto homocentaje proteínico es un alimento de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que fijarnos principalmente es la fuente proteica, donde se está obteniendo eso, y cuáles son los componentes aminoácidos que están conformando la estructura proteica. Entonces, hay que tener bastante cuidado con respecto a eso. Y es por eso que las dietas, en estos momentos, se miden a formular en base al contenido aminoácidos antes que el contenido proteínico. Inclusive, frente a este calórico, se suprime la proteína fruta y se sustituye por aportes de aminoácidos en forma ya sea de líquido, etc. ¿Ya? El afecto de raps, ya, también es una fuente proteica. Es muy similar al de maravilla. Pero también tiene un factor antipresional porque generalmente produce lo que es el bocio en las aves. ¿Ya? El afecto de vinasa, también se puede utilizar, se utiliza en menos cantidad de sí. Un 5% tiene retención porque tiene un efecto laxante. Pero además de generar este amor proteico, también genera o mejora la atilidad de la dieta. ¿Ya? La soya es una excelente fuente proteica. Pero es ideal que tenga un cierto procesado. ¿Ya? Un cierto costado. ¿Por qué? Porque tiene efectos antirruciales. Y esos efectos o factores antirruciales van a estar dados por los que son los inhibidores de la texina principalmente. ¿Ya? Que, en cierta manera, lo que va a generar es que no se produzca de buena manera, ¿cierto? La digestibilidad de la digestibilidad de la digestibilidad, ¿ya? Afecta también y aumenta el consumo de nutrientes. Tiene que aumentar el consumo de nutrientes. O sea, el consumo de nutrientes, el consumo de nutrientes va a estar aumentado porque el animal va a necesitar consumir mucho más para satisfacer esas necesidades. Otro factor antirruciales antirruciales en este caso están las lectinas, ¿ya? Un conjunto que pertenece a la soya, ¿ya? El modo de actuar de la lectina es que estas se van a unir a los receptores celulares a nivel epiterial, intestinal, de la mucosa intestinal adicionalmente, ¿ya? Y cuando se unen a estos receptores, ¿cierto?, producen un bloqueo con respecto a la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, es como una capa o una película, ¿cierto?, que impide la mucosa intestinal tener en contacto con los factores nutritivos. Y de esta forma, interfiere en la absorción de los nutrientes y también en la secreción de la amenaza pancreática para la digestión de grasa. Por lo tanto, no se aprovechan ni la grasa y también no se aprovechan los nutrientes que están siendo incorporados, ¿ya? Y lo otro es que también tiene o posee algunos factores que corresponden a las proteínas higiénicas, ¿ya? Que no usen una alteración, ¿cierto?, en la conformación intestinal. Por lo tanto, altera la integridad intestinal, altera la biocidia de la microdicidad, principalmente aliria de la enterosina. Entonces, esos son los factores nutritivos principalmente de la soya. Leicina, leicina y antígenos proteicos, ¿ya? Bueno, el poroto de soya también es otro elemento que se puede utilizar, ¿no? Es que realmente la garantía que tiene el poroto de soya es que su valor nutritivo no es tan alto, ¿ya? No es tan alto, sin embargo, lo que mayormente se beneficia en el organismo o lo que uno busca es el contenido de ácido graso que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional no es tan alto, pero el contenido de ácido graso es bastante bueno, ¿ya? La grasa, aporta alta cantidad de ácido graso esenciales, lo cual tiene un efecto de sinergia en la absorción de la grasa. Por lo tanto, me favorece que puedan absorber grasa. Y la grasa dentro de la dieta es bastante buena, uno puede tener una grasa más alta de grasa de un 8%, porque me va a facilitar las absorciones intestinales de los nutrientes. Y también la aporta mayor cantidad de ácido graso de cadena corta, aquí nos vamos viendo los probitos, ¿ya? La harina de mercado también es un nuevo elemento proteico. La harina de mercado tiene una característica de que se habla de un 67% de proteínas grudas, por lo tanto tiene alta cantidad de proteínas. Sin embargo, tiene un factor de proteínas alimentarias que no debería incorporarse más allá del 15%. ¿Qué pasa si incorporo más allá del 15%? Bueno, tiene factores que corresponden a la mollerocina, ¿ya? Que son factores que en general causan una inminución de la protealandina gástrica, ¿ya? Y por lo tanto disminuye la cantidad de protealandina, disminuye la cantidad de protealandina, disminuye la cantidad de ácido protector, y por lo tanto va generando ruptura a nivel del epitelio gástrico, produciendo úlceras, y es lo que se va a conocer como el vómito negro, en el caso de las aves, ¿ya? Alta cantidad de mollinocina. Si es que se llega a presentar eso, los factores a tomar como medida inmediata son, bueno, que es realmente súper tranquila, y aplicar vitamina K, ¿ya? Y para detener ciertas hemorragias a nivel inserativo, ¿ya? Y algún protector gástrico, pero no debería suceder, porque no deberíamos pasar más allá del 15%. Aparte que tiene una alta cantidad de trimetilamina, y esa trimetilamina, en conjugación con la mollinocina, muchas veces lo que va a producir va a generar o alterar las condiciones o características ganolépticas del huevo. Entonces el huevo va a quedar pasado a pescado, a la harina de pescado. Entonces, en cierta manera, no altera el factor nutricional del huevo. Pero sí lo altera desde el punto de vista de gusto, sabor, etc. Harina de carne y huesos. Esto también se utiliza. Nosotros en particular no utilizamos las formulaciones de alimentos de aves, harina de carne, porque en cierta manera, si tienen una alteración organoléptica, el huevo sale mucho más pesado. No sé si de repente le ha pasado, uno puede comer un huevo que es mucho más sano, más saludable, y no hay ningún problema, pero de repente uno come un huevo y le cae mal, pesado, todas esas cosas. Y que generalmente son huevos aquí comerciales, y precisamente son huevos que están hechos principalmente por proteínas de origen animal. Entonces la idea es no utilizarla, a pesar de que es un elemento proteico barato, de fácil acceso. Por último tenemos los minerales, como en el caso de las colchuelas, ya que es fundamental para mantener la integridad de la cáscara. Recuerden que la cáscara se forma en el útero, y ahí tenemos, cierto, la conjugación del calcio y el bicarbonato a través de la glándula calcígera para formar el bicarbonato calcio. Este proceso comienza en la vez, por lo menos la semana 14, cuando ya comienza, empieza su sistema de funcionamiento endocrinológico, y comienza, cierto, a funcionar lo que son la testosterona, que extrae la cantidad de calcio medular, y por lo tanto, lo que va a ir generando eso, es que al extraer el calcio medular, cierto, podría producir descalcificación. Entonces en ese sentido, hay que tener bastante cuidado, y aplicar una dieta de preinicio de postura, para efectivamente aplicar este contenido de la escuela. En caso de que tengamos huevos que sean huevos fragmentados, quebrados, de agregiría cáscara, o huevos que en general tienen una cáscara que no está bien conformada, y no estamos cerca de pelecha, no estamos cerca del año y medio, de la semana 70, y tampoco de disminuir la cantidad de huevos, lo más probable es que en cierta manera la calidad de la cáscara está bien afectada por una mala metabolización del calcio. En ese caso, no solo la agua controla, en un sistema de alimentación cálcica separada, que consiste en dar calcio durante la noche, que es precisamente cuando se forma. Por último está el azar común, que era lo que hemos pensado, se agrega máximo 0.5% en la nación, para evitar problemas de retención de agua, R+, etc. Manejo de luminosidad, vamos a pasar a lo que era el manejo de luminosidad ahora. Ya comenzamos la fase de gría, ¿cierto? Y hablamos con respecto a lo que era el manejo de luz, de los pollitos, 24 horas de luz, 23 horas de luz constante posteriormente, después decíamos alternar, ¿se acuerdan de eso? Sin embargo, vamos a ver qué pasa por el caso de la ave por hora. La ave por hora ya conversamos con respecto a que necesitan decirle luz constante para poder ovular, que es un yaluismo ese esquema. Sin embargo, una vez que vamos en pleno crecimiento del ave, que estamos acercándonos, saliendo a la fase de cría, hacia la recría, nosotros comenzamos con el sistema de luz de creciente, es decir, vamos de más a menos, con la finalidad de que el ave sea lo menos precoz posible. Yo me refiero con menos precoz. Si yo mantengo una estimulación lumínica bastante de luz, de 20 horas parejo, el ave va a ser menos precoz, es decir, va a desarrollar rápidamente su sistema reproductivo. Y por lo tanto va a llegar en la madurez zootécnica a la primera fase de postura de huevo con una condición corporal inferior al kilo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado de eso? El resultado que voy a tener huevos mucho más pequeños, ¿ya? En mayor cantidad tal vez, pero más pequeño. Y acá, todo se paga por el huevo mucho más grande, con el mayor valor comercial. Entonces, lo que buscamos es precisamente que nuestra vez crezcan, pero que crezcan al ritmo más bien no curado, sino que retrasar el ritmo de postura y que sea menos precoz. Y para eso nosotros podemos ir regulándolo con la luminosidad. Por eso que cuando veíamos el huevo, nosotros hablábamos de que existía un proceso de manejo del tamaño del huevo que podía ser en base a lo que era el manejo de luminosidad o el manejo nutricional, aumentando el contenido de proteína para mejorar la luna. En este caso, nosotros trabajamos con este sistema, comenzamos a decrecer el aporte lumínico, ¿ya? Llegamos a 10 horas de luz constante al grado de la semana 5 o 6 aproximadamente, de manera de tener solamente el aporte de 10 horas de luz. Esto se puede realizar mucho mejor en sistemas que están cerrados, que no tenemos acceso de luz parasitaria en este caso. Sin embargo, si tenemos luz parásita, ya comenzamos a disminuir el aporte de lúvo artificial. La idea es que el ave no reciba más allá de 10 horas, con máximo 12 horas de luz constante, hasta que posteriormente llegamos y nos acercamos a las semanas de vida. Cuando nos acercamos a la semana 10, vamos haciendo los pesajes. Los pesajes son semanales. Semanalmente vamos pesando para ir midiendo lo que es la uniformidad. Sin embargo, cuando ya comenzamos a acercarnos a los 900 gramos aproximadamente, y tenemos que el 75% de la uniformidad del lote está en un promedio de 75 grados, es decir, muy cerca de los kilos, comenzamos la estimulación de luz, para llegar de forma gradual a la 10 de la luz. No podemos, con gallinas que estamos recibiendo, gallinas grandes, no podemos inmediatamente aplicar todo lo que es la 10 de la luz constante, porque vamos a elevar el factor de estrés fotovolumínico, y cuando el ave recibe un estrés de luminosidad, generalmente, la tendencia es irse hacia el pillaje, al picaje. Se comienzan a picar las roadas, etc. Por lo tanto, ¿qué se hace? Una establecida la uniformidad, vamos pesando la ave, y posteriormente, semanalmente, vamos añadiendo media hora, máximo una hora semanal, a esta corte de luminosidad. Es decir, si estamos con 10 horas, durante toda esta semana, comenzamos a estimular media hora todos los días, de manera de ir subiendo, ya de 10 a 10 horas y media, y así sucesivamente, hasta que posteriormente vamos a llegar a lo que es las 16 horas de luz constante. Eso significa el manejo de luminosidad. Una vez que estamos con luminosidad constante, lo importante es hacer curvas gráficas de entrada y salida del sol, que son herramientas que se tienen que tener dentro de un sistema productivo. Entonces, negociaste, como antes se hacía como haber minimizado, ahora hay software, pero lo ideal es que uno vaya anotando diariamente, de cada mes, una curva que identifique la hora de salida del sol y la hora de salida de entrada del sol. De manera que la curva nos va a ir indicando inmediatamente cuándo son los tiempos de colocación de luminosidad para ir satisfaciendo estas necesidades. de la luz artificial. Ahora, lo importante es que el día de mañana, si están acá con un plantel tal cual, no esperen a que la hora de luz se disminuya para poner la hora de luz artificial. Si bien nosotros comenzamos a cortar desde que ya no teníamos nada de luz artificial, sin embargo no pueden existir estos tiempos vacíos de luminosidad donde se genera, que se fuera la luz del día y nos demoramos por él en la luz del sol. O sea, en la luz inicial. En ese caso, las 16 de la luz se interrumpen completamente. Por lo tanto, el estímulo tiene que ser constante. ¿Si? Por lo tanto, en resumidas cuentas, el inicio de la murel sexual y de la producción de huevos va a depender de la edad cronológica del AVE, ya, realmente 16, 18 semanas aproximadamente, del peso corporal, que deberíamos estar por sobre el kilo, entre un kilo 200 y un kilo 800, ya, el consumo de luminosidad adecuado y el manejo adecuado de luminosidad como lo hemos conversado, ¿ya? La muda. La muda o pelecha. La muda, ¿ya?, o pelecha, es lo que se denomina el cambio de pluma, o cuando al ave se le cae la pluma, ¿ya? Esta característica es una característica normal de las aves, ¿ya?, es una característica normal de todas las aves y se debe a un proceso de renovación o de regresión ovárica, ¿ya?, o regresión del oviducto. Y lo que consiste es que se hace un desgaste del oviducto y, por lo tanto, la cantidad del huevo y la calidad tiende a disminuir. ¿Por qué ocurre esto? Sobre todo en aves corredoras, ocurre así que cuando hablamos en un principio dijimos que habían animales que reproductivamente, ¿cierto?, se habían influenciado por luminosidad, como en el caso de las yeguas y en el caso de los pequeños rubianos, ¿ya? Si pudiésemos catalogar a las aves, a lo mejor ellas serían de volación de días largos, es decir, cuando aumenta la cantidad de días porque necesitan la desgaste de una de luz. Por eso que, en forma natural, en esta época comienzan las crianzas, ¿cierto? Sin embargo, como nosotros aquí estamos sobreexplodando su sistema reproductivo, entonces generalmente estamos todos los días del año con estimulación, gastamos de mucho más rápida su producción ovárica, su corte folicular será atalable. Por lo tanto, llega un momento que ya cercano a la semana 70, es decir, al año y medio, se comienzan a conjugar estos tres factores que hemos hablado. La edad disminuye la calidad de la cáscara y disminuye la cantidad de huevos, ¿ya? Entonces es el momento de hacer la pelecha. Si nosotros decidiéramos que estas pelechas sean solas, no está todo sincronizado el sistema, por lo tanto van a haber aves que van a entrar en pelechas, horas que no van a entrar en pelechas, y por lo tanto, el porcentaje de productividad de vinote va a ser súper bajo. Y si yo no hago una vez como manejo de pelechas, la pelecha puede durar cuatro meses. De hecho, en el campo pasa, no sé si de repente lo han visto, o gente que tiene acceso a los campos, que realmente lo que ocurre ahí es que muchas veces las aves dejan de poner y se activan en cuatro o seis meses más. Imagínense, dejáramos el sistema productivo solamente sin ningún manejo de pelecha, vamos a tener cuatro o cinco meses sin producción de huevos, o sea, nos mata el sistema, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos que en la curva se nos conjuga de que la cantidad de huevos disminuyó la calidad de la cáscara, está blanda, huevos quebradizos, huevos sin cáscara, huevos deformes, etc. Y eso nos vamos apuntando a que estamos cerca de la semana setenta, lo que nosotros hacemos, tomamos la determinación de hacer una pelecha inducida, ¿ya? En esa circunstancia ustedes van a ver que el lote de aves no va a estar con su plumita brillosita, sino que van a ver aves que no tienen plumas o las que tienen plumas, etc. Lo que vemos en la pelecha, la pérdida de plumas, es la evidencia externa de lo que está sucediendo internamente, o sea, la gente cae en la mala conducta, y la mayoría en el campo, es que su ave se le cae la pluma y le aumentan los alimentos, le dan más vitamina, etc. Y ese es el peor error que pueden cometer porque en este queso, lo que necesitamos, el ave en una palabra está diciendo, necesito renovar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Se aumentan los niveles energéticos y proteicos para levantar postura y tratamos en esta pelea sin sentido, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es inducir la pelecha, ¿ya? No preocuparnos. Ahora, puede ser que esta ave se les caiga la rúa y siga todavía con buena producción de huevo, todavía con una alteración de cáscara muy bajo percentualmente. Y eso no quiere decir que tengamos que hacer pelecha porque no tiene la pluma. La pelecha va a estar determinada por los factores que ya mencionamos principalmente, ¿ya? Y por lo tanto, ahí tomamos la determinación de la pelecha y la pelecha se hace en todo el galpón. Por eso es importante que tengamos en un galpón siempre aves de la misma raza y siempre de la misma edad, de manera de no verse afectados por estos factores, ¿ya? ¿Cómo se realiza la pelecha? ¿Cómo se estresó? Lo que ocurrió aquí principalmente es que el ovario comienza a diminuir su corte folicular y por lo tanto, como no hay folículo, los estrógenos tienden a disminuir. Y como en toda relación endocrinológica, si los estrógenos tienen disminuir bien, ¿qué aumenta? La progesterona. Al aumentar la progesterona, ¿cierto? Los folículos pilos son las plumas, se entienden ahí a tal y por lo tanto hay caída de estas plumas, ¿ya? Por lo tanto, es la evidencia interna de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer pelecha principalmente? Necesitamos poder inhibir la acción de estos plumas, ¿ya? Anteriormente, ¿cómo se hacía? Se sometía al proceso de estrés a la estrés nutricional, de manera de que al no consumir, ya la cantidad de argentinas disminuía, no había estímulo de una botulina y por lo tanto, se inhibía la acción etrogénica, ¿ya? Por eso que se dejaba de alimentar, que hasta el día de hoy se sigue realizando. Pero, por las medidas que hay con bienestar animal y todas esas cosas, ya no podemos llegar a hacer una pelecha de la suspensión de alimentos solamente. Ya ahora ya entendemos el funcionamiento y por lo tanto, hay diversas estrategias por las cuales nosotros realizamos movimientos de muda o pelecha. ¿Qué buscamos con la muda? Bueno, aumentar la almonción de huevo y la calidad de la cáscara, ¿ya? Rejuvenecer lo que es el oviducto o el ovario. Mejorar, ¿cierto? La cantidad de agulaciones, ¿ya? Mayor cantidad de limpio en la glándula colicaria, que en general cuando afecta la glándula colicaria los limpios disminuyen y también afecta la calidad de la cálcara, por lo tanto buscamos aumentarla, ¿ya? Y por último, producir un aumento nuevamente o una reposición de la producción de huevo. Si en el primer ciclo de costura, dada condiciones ambientales adecuadas, logramos un 92% de costura, después de la pelecha, ¿ya? Nunca vamos a llegar al 92%, pero si vamos a llegar al 90%, 95%, ¿ya? Vamos a aumentar el tamaño de huevo. Pero la eficiencia, la producción, la cantidad de huevo no va a ser nunca como en el primer ciclo de costura. Por eso que las aves no deberían recibir más allá de una pelecha, es decir, realizar una pelecha antes del primer ciclo de costura y posteriormente darlas de baja, desecharlas, porque podríamos ocuparlas, hacer una segunda pelecha. Si es que las rellenas son extraordinariamente buenas, se puede hacer, pero todo va en la decisión de los costos finales, ¿ya? Si es que conviene o no conviene realizarlo, ¿ya? Por lo tanto, mejoramos la calidad de la cálcara, también incrementamos la acción de la calvirina, aumenta la absorción dibodenal del calcio, nos permite que funcione de mejor forma este bypass que se encuentra en el tubo bueno, mejoramos la producción de protesterona y estrógeno, ¿ya? Que es que realmente se produce por esta disminución de estrógeno en las papilas de las nubas, por eso que después posteriormente se recupera, ¿ya? Ya, vamos a ser un rey, de ahí entramos y vemos los métodos de cómo realizar la acción. ¿Te parece? Gracias.